Solo un chance más Conmigo Me siento solo Con frío Quiero ser tu abrigo Sentir tu calor Dios dame fuerza Pa conquistar este amor Dame valor Te amo No quiero perderte amor Te extraño Te extraño Chica dime que te pasa Que te noto diferente Ya no eres la misma Ven y dímelo de frente Dime que te pasa Que te noto más callada Ya no me dices baby Ya no me dices nada Me quilla cuando tu llega al coro Como si nada Me ves como uno más Como si no te importara Chica dime si yo Soy un estorbo en tu vida Pa poner un punto claro Y encontrar una salida Porque cuando yo te pienso Me sonrojos Me atrapan tu recuerdo Cuando cierro mis ojos Me duele ver morir lo bonito que pasamos Quisiste lo que hiciste Pero que aún te amo Mi ignorancia no me dejaba verte Era todo complacerte para no perderte Oye bebé Ya no era yo Era tuya mi vida Y en cambio querida Me hiciste una gran herida Son incontables las veces Que piso a ti en mi orgullo Derrochaba lo mío Para conservar lo tuyo Mi peor error Fue mostrarte que te amaba Y luego te fuiste Cuando más te necesitaba Yo te buscaba En la casa nunca estabas Te llamaba Y tú nunca contestabas Ahora dime Si de verdad me amas O fue mentira Todo lo que soñaba Soy más Conmigo Me siento solo Con frío Quiero ser tu abrigo Sentir tu calor Dios dame fuerza Para conquistar este amor Dame valor Te amo No quiero perderte amor Te extraño Te extraño Agarrados de las manos Me traes recuerdo Yo sin tu amor Me desespero La gente que decían Qué linda pareja Y yo de orgulloso Caminando con mi Eva Ella era Mi sol Luna Mi estrella En este mundo No hay nadie como tú Dulce Linda Tiene Cuando dejaré de amarte Dime cómo diablo Por olvidarte Si lo único que hago En esta vida Es recordarte Nunca he dejado De pensarte Señor Dame una luz Para que ya nunca me falte Me siento solo Triste y un poco amalgado Y siento que el mundo Se acaba Cuando no estás a mi lado More vuelve Porque yo te amo Y mi corazón Sigue latiendo Y caminando Destrozado ¿Por qué te fuiste? Dime por qué me mentiste Si desde que te fuiste Yo he quedado solo y triste Mis penas de amor Sé que las sentiste Pero ya no quiero esta vida Sin ti la alegría no existe Camino solo Solo por la oscuridad Siento que mi alma se va Siento que tú ya no estás Siento que mi vida Poco a poco se llene maldad Y gritándole a este mundo Cuando tú regresarás Yeah Olví ICN El de la voz Dalvin MC Nico El maeño Y AK Divino La verdad es que no sé Cómo vivir sin ti Cuatro años esperando Y todavía no sé nada de ti Solo quiero que regreses Aquí estaré esperándote ICN R irgendwo Gracias por ver el video.